Va trazando el plan, que el resto seguirá Para el crimen incendio Con su propulsor, con patro penas Dispuesta a pelear Sale a patrullar, tiempo en aire Esa es la acción a aspirarla Sale a volar, sale a volar Total iluminará Sale a volar, sale a volar Total iluminará Sale a volar, sale a volar Total iluminará Sale a volar, sale a volar Total iluminará